¡Asecinos! 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 Estrategias militares, es estupendo. Formación corto avanzando. ¡Asecinos! 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 ¡No es ilegal! ¡La voz del pueblo no es ilegal! ¡No es ilegal! ¡La voz del pueblo no es ilegal! ¡No es ilegal! ¡No es ilegal! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no! 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 ¡ ¡Nosotros, unidos, jamás será vencido! ¿Qué ha pasado? ¡Nosotros, unidos, jamás será vencido! No nos golpean bastante por quitarnos la vivienda, el trabajo, todo. Y encima, estos hombres, encima contra nosotros. La dignidad, nos quitan la dignidad. No son asesinatos, no son asesinatos, no son asesinatos, no son asesinatos. No son asesinatos, no son asesinatos, no son asesinatos. Y encima, la dignidad, culpables, 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 culpables. ¡Asesinos, asesinos! ¡No nos hallamos! ¡No nos hallamos! ¡No nos hallamos! ¡No es ilegal estar en las calles! ¡No nos hallamos! 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 ¡Extresión! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Expresión! ¡Libertad! ¡No, no, el calumbre, por favor! ¡Esto no pasa con un gobierno fascia! ¡Esto no pasa con un gobierno fascia! ¡Esto no pasa con un gobierno fascia! ¡Besten policías, muérdate la vida! ¡Viva! 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 ¡Asesinos, asesinos! ¡No son desahucios! ¡Son asesinatos! La ley de Antigüenza es igual y votar a la iglesia pondría un medio de retraso para poner su ley. Dicen que lo van a llamar igual. ¡Esta es la voz del pueblo! 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 ¡Nos representen que ya estamos aquí! Pero como siempre, ¿no? Que no lo representan, que no, que no, que no lo representan, que no, que no, que no lo representan, que no. ¡Gracias!